Chilacayotes En octubre, nace de la tierra una especie verde y trepadora que llena con su color a chinampas y jardines de Xochimilco. De sus enredaderas cuelgan esferas verdes de diferentes tamaños, los chilacayotes, primos de las calabazas. Su nombre proviene del náhuatl xilacayotl, xilac que significa liso y ayotli que significa calabaza, es decir, calabaza lisa. Su uso es muy variado. Cuando este es tierno y pequeño, su pulpa suave se utiliza como verdura en caldos y en guisados, como el mole verde con chilacayote o el pipián con chilacayote. Hay quienes lo prefieren en agua, como el agua de chilacayote con piña, que se prepara hirviendo el chilacayote con canela y la fruta. Cuando es maduro, puede emplearse para hacer dulces, como los chilacayotes cristalizados que venden en el pueblo de Santa Cruz a Calpisca. Para celebrar el Día de Muertos, en Xochimilco, los niños utilizan este fruto para elaborar calaveritas luminosas. Su realización consiste en trazar un rostro en el chilacayote, sacar el relleno y rascarlo hasta dejarlo completamente hueco. Se abren ojos, nariz y boca. En la parte superior se coloca un alambre para sostenerlo y en la parte inferior se hace un agujero para ponerle una vela. Hoy en día nuestra tradición se mantiene viva. Las noches del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, todas las calles de Xochimilco se alumbran gracias a las manos artesanas de los niños xochimilcas. Con ellos acuden a cada casa a pedir la calavera. Por estos rumbos, a este acto se le conoce como calaberear. Se puede decir que calaberear es un intercambio de ofrendas entre vecinos. Los niños ofrendan luz, rezos y cantos. A cambio, los hogares ofrecen fruta, pan y con mucha suerte, dulces. A saludar, saludando, tu belleza y tu reino celestial. Los que suben ya no bajan, los que bajan, ya vino la chilena, a pedir su mandarina. Ya vino el chavo del ocho, a pedir su ocho, ya vino pan, chocanera, a pedir la calavera. Con los huesos de mi abuela voy a hacer una escalera y mira la sotera. Mateo, ¡la calavera! Una bruquita brindada, desde la cama al tapango, desde la cama al tapango, una bruquita brindada. Una bruquita brindada, desde la cama al tapango, desde la cama al tapango, una bruquita brindada. Y por las voces bajada, crez que podemos doblar.